Silencio, por favor. Silencio. Muy buenas tardes. Gracias, presidenta. La verdad, señorías del Partido Popular, es que ya les vale. Ya les vale, porque la verdad es que uno ya no sabe de qué hablan. Es la novena vez que les escucho decir que la ley 35-2010 del año 2010, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, que procuró la existencia de los ERTE, es suya. Es que ¿de qué están hablando, señores del Partido Popular? Año 2010. Es que ni siquiera es falta de rigor, ni siquiera es que no se den cuenta lo que pasa en la calle, que les da igual. Es que no se miran las cosas, ni siquiera las que hacen ustedes mismos. Alguna fecha. 9 de abril de este año, votación del Real Decreto Ley, 9 con mejoras en los ERTE. Ustedes votan en contra. 9 de abril, votación del Real Decreto Ley, número 11, con mejoras en las prestaciones por cese de actividad para los autónomos. Ustedes tampoco la apoyan. 9 de abril, votación del Real Decreto para proteger a los trabajadores y que no sean despedidos. El Partido Popular votó en contra. Es que si fuera por el Partido Popular, ninguna empresa ni ningún trabajador estaría acogido a los ERTE. 6 millones de trabajadores españoles en este país estarían en la calle con una mano delante y con una detrás. Es que si fuera por su estrategia de desgaste, no a este Gobierno, sino a los españoles, un millón y medio de autónomos no hubieran podido dejar de pagar la cuota mensual y acceder a una prestación extraordinaria e inédita. Inédita, digo bien, porque ustedes cuando pudieron nunca, nunca, nunca ayudaron a los autónomos de este país. Y, por cierto, ante su visión catastrofista de la situación, que es difícil, es dramática, lo es, el 80% de los trabajadores acogidos a ERTE ya se han reincorporado sus puestos de trabajo, cuatro de cada cinco. Pero, en definitiva, estas buenas noticias les dan igual, porque a ustedes no les gusta nada. No les gusta que se opte por medidas de flexibilidad interna para poder así mantener a las plantillas preparadas para la salida de la crisis, para dar oxígeno a las empresas y autónomos afectados por el COVID. ¿No les gusta, no les gusta que una vez han estallado las costuras del sistema de protección para los trabajadores que tuvimos que heredar de su gestión, pues hayamos puesto encima de la mesa nuevas prestaciones para proteger a los fijos discontinuos, a los trabajadores temporales o a las trabajadoras del hogar? Claro que no les gusta, no les gusta que todos los agentes de este país trabajen a fondo con este Gobierno, pensando únicamente en dar certezas a los españoles que hoy se sienten inseguros y con miedos. Claro que sí, diálogo social se llama. Ese que no les gusta, claro que no les gusta porque ni creen ni confían en él. Todas las medidas que ustedes en el Gobierno han desarrollado en materia de empleo se toman de manera unilateral, ustedes solos y sin contar con nadie. En 2012, y ahora también, en mi tierra, en Castilla y León, su Gobierno ha dinamitado. El diálogo social ha dejado tirados en la mesa a empresarios y trabajadores. Y tras cinco meses de anuncios grandiosos, ni un trabajador, ni un autónomo, ni una empresa ha cobrado ni un solo euro por parte de la Junta de Castilla y León. Y lo peor de todo es que no se han enterado de qué va esto, no se han enterado de lo que les piden en la calle, no se han enterado que este país les está esperando, que los españoles les están esperando, que este Gobierno les está esperando, que no pueden seguir huyendo de su responsabilidad y dejar de dar respuesta a la altura de las circunstancias, que no se puede disfrutar reventándolo todo, como hacen ustedes. Frente a esa posición y ante la persistencia de los efectos negativos del COVID sobre empresas y empleo, hoy el Grupo Parlamentario Socialista, por supuesto, que apoya este tercer acuerdo con nuevas medidas, con la ampliación de los ERTE hasta el 31 de enero, con la prórroga para trabajadores fijos descontinuos, con esa opción para no computar el tiempo en el que se perciba la prestación, donde se crean los ERTE de impedimento y limitación para sectores con dificultades, que les tenemos y les tiene este ministerio controlados, con porcentajes de exoneración hasta el 100% o la prestación extraordinaria para trabajadores de temporada. Y ya ha descubierto, yo creo, escuchándole lo que no les gusta. ¿Por qué este decreto, entre otras cosas, lo que hace es rectificar su reforma laboral? Bueno, les dije hace poco que este Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, va a actuar de manera firme para dejar atrás esa reforma laboral. Porque fueron ustedes solos en 2012, ustedes solos, los que decidieron que las personas que cobraron una prestación el sexto mes de cobro, su base de cálculo, descendería del 70 al 50% de la base reguladora. Porque ustedes lo que hacen, pues recortar a los que más lo necesitan, a los trabajadores que quieren trabajar, pero no pueden hacerlo. Gracias a este Gobierno, hoy, con este decreto, las personas que lo necesiten, que cobran una prestación, un ENERTE, mantendrán el poder adquisitivo frente a sus decisiones. Y también lo que quería en mi intervención es poner en valor este decreto. Porque más que negociación colectiva, ministra, lo que se está haciendo y se están haciendo todos en este país, menos ustedes, es valentía colectiva. Dejando de lado las legítimas diferencias, todos teniendo y todos sumando, para que ganen nuestro tejido empresarial, nuestros trabajadores, para proteger, pero también para generar oportunidades en cuanto se pueda. Y a eso es a lo que estamos los socialistas. Somos conscientes que hay que seguir apoyando y ayudando, que hay que continuar escuchando en la calle y empatizando para introducir mejoras en las condiciones de los trabajadores con la legislación laboral. Eso hicimos con la creación de los ERTE en 2010. Y también con otros logros que en los últimos días quieren embarrar, incluso a martillazos, como hemos visto esta mañana. Bueno, ya para terminar, hace 100 años en este país hubo un ministro de Trabajo que puso en marcha el seguro de maternidad para las trabajadoras, el seguro de accidente obligatorio, la jornada de ocho horas, el derecho a huelga y que además viene al pelo hoy recordarle, en un momento en el que aprobamos este acuerdo del diálogo social, porque fue ese ministro el que puso en marcha en la ley de contratos de trabajo la regulación de los convenios colectivos y la negociación por las representantes de los patronales y los sindicatos. Con orgullo, con mucho orgullo, por su labor en defensa de los trabajadores, pese a su ruido, pese a sus insultos y a su malquería a los españoles, le recuerdo que ese buen ministro se llamaba don Francisco Largo Caballero. Muchas gracias.